El guía del sur de Guerrero Desde el fondo de la sierra Traían dos rocas iguales Con las placas sobrepuestas Se dirigían hacia el norte Y así cruzar la frontera Serán cuatro nada más Para no hacer tanto ruido Y así poder despistar A la tira en el camino Traían las llantas bien gordas Repletas de polvo fino En una venia Mauricio Y su colega Raquel En la otra venia Esmeralda La acompañaba Miguel Escuchaban a potrillos Disfrutaban con placer Mauricio dice a Miguel Tú te me vas por delante Me vas limpiando el camino Para seguir adelante Ahí llevas tu celular No se te olvide informarme Con esperanza Que parezco Son las metralletas Ya habían burlado el retén Que se puso en chilpancingo Los esperaban también Con un retén sorpresivo Pero como eran astutos Les repitieron lo mismo Pero el destino travieso Les hizo un giro a su suerte Porque en el cañón de lobos Los esperaba la muerte A Esmeralda y a Miguel Los atraparon los verdes Mauricio dice a Raquel Creo que ahora sí nos llevó Agarra tu metralleta Y cálale con valor Ahí empezó la masacre Muertos y polvo quedó Morena de hojazos negros Como mi suerte Como mi suerte Para que te encuentres De mi morenita ¿Cuál de los dos amantes Sufre más penas? ¿El que se va? ¿O el que se queda? ¿El que se queda? Se queda llorando Y el que se va Se va suspirando Sal palomita blanca No seas ingrata Sal a escuchar Mi serenata La serenata Del ser que te adora No vestes de hombre Por tu alma llorar Por tu alma llorar Por tu alma llorar Dicen que no se sienten Las despedidas Y el que te lo cuente Que eso es mentira Mentira ingrata Del ser que te adora Cuando se quiere Hasta se llora Morena de hojazos negros No seas ingrata Sal a escuchar Mi serenata La serenata Del ser que te adora No vestes de hombre Por tu alma llorar Como la sabes Que el viento Decidida Abren sus alas Y se echan a volar Deje mi nido Y como las colondrinas Para otras tierras Yo tuve que emigrar Quería triunfar Quería triunfar Y no fue fácil Triunfar En tierra ajena Y con orgullo Hoy les quiero recordar Que un mexicano Se la rica Donde quiera Porque es gallo De a deberas Y del norte No se podría rajar Viva Sabinas Porque México es Sabinas Bajo el cielo de Sabinas Una estrella Me dio su corazón Cuando lo que muera Me tocan las colondrinas Y me entierran en Sabinas En Sabinas Hidalgo Nuevo León Como recuerdo Tus calles Y tu plaza Y el ojo de agua Donde aprendí a nadar Tus madrugadas Y aquellas serenatas Que con la raza Solíamos llevar Como olvidar Y como a muchos Que lejos de su patria Con la distancia Aprendieron a querer Quiero decirles Que mi nido Está en Sabinas Y como las colondrinas A mi nido Yo tengo que volver Viva Sabinas Porque México es Sabinas Bajo el cielo de Sabinas Una estrella Me dio su corazón Cuando yo muera Me tocan las colondrinas Y me entierran en Sabinas En Sabinas Hidalgo Nuevo León Bienvenidos Y como a todos Y como a los salgan Y como a los salgan Y como a los salgan Viva Sabinas A mi nido Y como a los salgan Eran las seis de la tarde Como que querías el aire Cuando yo me despedí Con mi maleta en la mano Yo joven e ilusionado Me disponía a partir Mi madre estaba a mi lado Me abrazan casi llorando Y yo me sentí a morir Me dijo no tengas miedo Tú vete, yo aquí te espero Ve y busca tu porvenir Difícil la situación para un ranchero Que tuvo que abandonar el sombrero Ponerse a hablar inglés Con la bola de cueros Torear la migra Para ganar dinero Pero estos juntos malos ya se fueron Hoy tengo todo Le doy gracias al cielo Tengo a mi madre Y a una mujer que quiero Y sigo siendo Para mi orgullo De corazón ranchero Un saludo para todos los compas De la Unión Americana Chicago, Los Ángeles y San Antonio Desde acá de Tinsapota, Moreno Y así pasaron los años Antes crucé el río Bravo Cosa que fácil no fue Pero también fui mojado Poco después fui emigrado Fue algo que no olvidaré Mi nombre es Chava Romero Nacido allá por un cerro En tierras de mineral Estado de Zacatecas De Cuchipila Muy cerca A un lado de Contiflán Difícil situación para un ranchero Que tuvo que abandonar el sombrero Ponerse a hablar inglés Con la bola de cueros Torear la migra Para ganar dinero Pero esos tiempos malos ya se fueron Hoy tengo todo Le doy gracias al cielo Tengo a mi madre Y a una mujer que quiero Y sigo siendo Para mi orgullo De corazón ranchero Como olvidar aquella cara tan hermosa Que tu lucías el día en que te conocí Y el destellar de tu mirada encantadora Que conjugaba con tu pelo y tu perfil Eres la hembra que yo siempre había soñado Que compartiera mi existencia y mi sentir De la que yo estuviera siempre enamorado En esta vida y sin saber de tu existir Que yo te amara El eterno lo dispuso Para que fueras en mi vida la pasión Y mi cariño consagrará a ti por siempre Antes de su altar y con su eterna bendición Por eso quiero yo tenerte así por siempre Y que me digas que nunca me dejarás Si tu me dejas ese día será mi muerte Porque sin ti yo ya no quiero vivir más Y para ti mi reina Y para ti mi reina Y para ti mi reina Ella te amara El eterno lo dispuso Para que fueras en mi vida la pasión Y mi cariño consagrará a ti por siempre Ante su altar y con su eterna bendición Por eso quiero yo tenerte así por siempre Y que me digas que nunca me dejarás Si tu me dejas ese día será mi muerte Porque sin ti yo ya no quiero vivir más Que yo te amara El eterno lo dispuso Para que fueras en mi vida la pasión Y mi cariño consagrará a ti por siempre Ante su altar y con su eterna bendición Por eso quiero yo tenerte así por siempre Y que me digas que nunca me dejarás Si tu me dejas ese día será mi muerte Porque sin ti yo ya no quiero vivir más ¿Qué onda primo? ¿Y tú de dónde eres? Soy Morel, el tercer tope Y me gusta la loquera La mota, el polvo blanco Y también la borrachera Traigo dinero de zona Pa' amanecerme la pena Soy gallo de mucho gusto Cuando agarro la parranda Rodeado de hembras bonitas Y mis cuates de la banda Como todo, todo morelense No cualquier ruido me espanta Ya me dicen el motero Yo siento que es pobre mía Otro me dicen cojero Porque vendo de la fina Y las onzas y gamitos Como la raza los tiran Yo tengo mis pensadores Que a cualquier hora trabajan Con una bolsa de coca No sienten las desveladas Haciendo cuadros de mota Periqueando se la pasa Detrás del miedo hay dinero Hay jado Tú bien lo sabes En este business andan curas Ya se han visto cardenales Los jefes son gallos finos Colones, polones, puntales Ya me despido de todos Mis amigos traficantes Ya sabes Que traigo mota Y vuelvo para invistales Si quieren Comprada y traigo Cuando gusten Ya lo saben De la sierra de Guerrero Salen dos marcos pesados Con un trailer bien cargado Con rumbo para el extranjero Son hombres que son valientes De esos que ariesgan el cuero El primo Santa Norosco Le dice a Belmontelongo Que con este cargamento Los rindos pagan bien gordo Métele, curvo compita Que no nos mire Que no nos mire ni el polvo Quintel kilo de mota Son los que el King Bull llevaba Y atrás del trailer un Nissan Color rojo lo escoltaba Era mi compa Santana Que el cargamento te daba Y ahí te vas primo Pero en mero Te lo loapan Un reten No se esperaba Creo que les Pusieron dedo Pero no se imaginaban Que al llegar A ese reten Su libertad Les quitaba El chiva Que abuelo Cico Que se va Ya preparándole Habían de Cortar la lengua Pa' que no siga ladrando Pues la magia No perdona Y eso ya está comprobado No se abriste Con pitaz Dice Daniel Soberanís Muy pronto Quedaran libres Y eso de sobra Lo saben Que al cabo El cerro responde Para Seguir trabajando Seguir trabajando Seguir trabajando Mis amigos Como ven que voy y vengo Que negocio es el que tienes Que ganas tanto dinero Y yo sonriendo Les digo Son puros quesos Que vendo El cerro Si no la botella Si no la botella Traiganos otra mesero No necesito decirle Ya sabe de las que quiero Que al cabo Para el cempance Traigo un quesito Sin suero Se necesita experiencia Y estar muy bien preparado Para comer Se haré grande Hay que ser muy aventado Se invierte Pero se gana Es un negocio Cuajado Y ahí te va Por eso viene el mercado Me gusta estar en mi rancho Y oír Amar el ganado Por amor A las mujeres Soy capaz de dar mi vida Por las fueritas hermosas Porque son mis consentidas No me importa que me cueste Les doy siempre lo que pidas Necesito experiencia Y estar muy bien preparado Para comer Se haré grande Hay que ser muy aventado Se invierte Pero se gana Es un negocio Cuajado Con el sabor de la banda Voy a cantar el corrido A un gallo que es muy valiente Por la mafia distinguida Él es Daniel Soberanis Por todos Reconocido Era muy temprana edad Entra en el mundo de Lampa Comenzó de pistolero Y empezó a ganar dinero Caía su perno de chivo Era su fiel compañero Y no está corriendo el tiempo Poco a poco fue creciendo Traficando toneladas De mota para el extranjero Él dice que en este vine Se gana mucho dinero Y un saludo Tratar a tratar de tratar con los güero Don Daniel dice a su gente Preparen el cargamento Previsen y en la avioneta Volamos pa' sacramento A Santana, California A Santana, California Repartiendo el cargamento Y no está corriendo el tiempo Poco a poco fue creciendo Traficando toneladas De mota para el extranjero Él dice que en este vine Se gana mucho dinero Se me amanece otra vez No sé qué me está pasando Entre perico y perico Paso las noches tomando A veces siento que caigo Y a veces ando volando El día en que muera yo Quiero morirme en avión Con el motor alterado Parcero que el arrancó Porque dicen que la altura Es bonita la emoción La muerte me anda buscando No me voy a esconder Por el contrario este encuentro Sé que me va a comprender Y Dios me da licencia De ver otro amanecer Las cantinas que hay aquí Las recorro sin parar Con el viper en la bolsa Que no deja de sonar Porque muchos compañeros Que también quieren volar Los que sepan de estas cosas Sé que me están entendiendo Y los que no las conozcan Poco a poco irán sabiendo Que en este mundo tirano Mucho más se está viviendo La muerte me anda buscando No me voy a esconder Por el contrario este encuentro Sé que me va a comprender Y Dios me da la licencia Brindaré otro amanecer Quiero gozar la vida Viviendo a mi manera Sin ofender a nadie Queriendo a quien me quiera No vayan a pensar Que soy un pari a un cualquiera Yo siempre supe dar Y recibir de igual manera No sé cuánto he querido Ni cuánto me quisieron No sé cuánto he mentido Ni cuánto me mintieron Si un día pedí perdón Y su perdón no fue sincero Hoy deben de saber Que perdonando que el primero Si me hicieron bien O me hicieron mal Como me hayan querido Sentí muy bonito Seguirme hace llorar A ti me va a reír Y si nadie me quiere Me quiero yo solito No sé cuánto he perdido Ni sé cuánto me queda Voy a seguir jugando La vida es una apuesta Voy a jugar mi resto A la vida mientras tenga Y mi oportunidad Aprovecharla cuando venga Y aunque no están mis planes Si un día me muriera Solo quiero en mi tumba Una lágrima sincera Quiero que me recuerden Como en vida siempre fuera No quiero que alguien diga Se murió y tan bueno que era Si me hicieron bien O me hicieron mal Como me hayan querido Sentí muy bonito Si alguien me hace llorar A ti me va a reír Y si nadie me quiere Me quiero yo solito Esto va para Tilsapotla Morelos De sus amigos De la banda Conrillo De la banda ¡Mua! ¡Gracias! 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 Gracias.